Si me llevo una putillita, se pasa de ver... Pinche Daniel, dicen que ya falta un chingo, güey. Dicen que el Daniel ya falta un putero ese güey sin avisarlo, güey. Que ya se lo sentenciaron, pero que... ¿Tampoco? Luego aparece que está jugando, güey. Sí, es que me estaba comentando que ese güey que ya ha faltado más de tres veces en un mes y que la patrón le dijo que ya, güey, que ya, si no, le iba a dar las gracias. Dijo, no, sí, disculpe. Y que volvió a faltar cuenta. Empezando el mes, güey. No va, güey. Pero sin avisar, dicen, ¿no? Sí, dice que no va, güey. Si le manda un mensaje y no contesta. Uy, güey. Ya llega el otro día. Qué fe, güey. Bendito perro. Ya ni juega, güey, ya. No voy a trabajar. Está revelando, güey. Sí, güey. ¿Quién se cree que es? El carro. Así que, si le manda un mes enero. ¡Suscríbete al canal! 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 Uno va muy arriba U.A.V.O.V.O.V U.A.V.O U.A.V.O Te metemos una corona, güey. Ah, es que la corona lo vamos a planchar ¡Ah nada más! Me pego una bomba el perro Ah ya vi una corona, ando a caer Aaaaaah no maaa Aaaaaah me cae Si, mi we Si, no hay calcura todavía De hasta que punto puedo bajarme un desierto hay tres por allá por la esquina llámate a otro bien y me mató, güey, ya maté a otro y me maté a otro maté a una corona, güey ahi vamos, ahi vamos ah, me mató una corona ah, ya maté a otra corona bien, güey ah, me pusieron corona ahí están todas las coronas puntas, güey ah, me maté a otro están ahí todos pegados, güey nada, no sigas a tener la corona nada, no sigas a tener la corona guau, 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 guau eh Ah, no mames, me fueron por 15 Ahí hay dos pegadas Oh, ya se mataron Ah, ya saltó Ah, me mató, güey, ahí está Ah, no, pero estás más lejos Sí, me mató el de la banda Sí, güey, me mató ese güey también Ah, está, avante, una avante Ahí está otra banda Bien, todo Ah, ya fui bien, por favor Es que no me gusta tener bandera Ah, no, mato una bandera Yo las voy y me matan Ah, no, mato una bandera Ah, no, mato una bandera Ah, sí, hay que mantener el tercer lugar Sí, güey Estamos matando una bandera de la choncha Vamos a ver, por aquí viene una Ah, no sé si viene por mí Ah, no sé si viene por mí Ah, sí, viene por mí Ah, no sé si viene por mí Hay una bandea en el estadio Ah, es que ando Ah, es que ando Ya ganaron Tercero Ah, vamos a pasar Ah, es que ando Es quejamos ¿Qué pasa? Ya ganar Es que ya ganaron ¡Suscríbete al canal! ¿Me avisas si quieres? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De cuál? ¿De cuál? De nivel 1. Ah, no. Por ejemplo, aparece así. Ah. ¡Suscríbete al canal! De cada uno de los chicos. De cuál? De cuál? De nivel 1. Ah, no. Ah, por ejemplo. se lo se te regresa luego es como un buco tan perros no es una mateo es así y al final me recupero y yo en el web calla y lo lo me aganda llama me engacho así estaba al principio después los de al final los de la bandera no estamos dando la madre de porque iban por mí o por ello y 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 en el estadio no me gustan no estamos y 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